Critica las precariedades que persisten en centros educativos, se amenaza con el próximo año escolar incluso no iniciar. Vamos a escuchar porque a través de una rueda de prensa en el día de hoy la ADP da a conocer su postura. Adelante. La Asociación Dominicana de Profesores ADP, seccional San Francisco de Macorís, se ha visto en la obligación de convocar este encuentro con la prensa para advertir a las autoridades del Ministerio de Educación la responsabilidad que descansa sobre sus hombros para el inicio del próximo año escolar 2024-2025. Hace ya varios meses hemos venido denunciando la tensión inmediata y la conclusión de lo que se está desarrollando en el Politécnico Manuel María Castillo, el Politécnico Pedro Francisco Bono de la Peña, la Escuela María La Jaren Ríquez, que debe ser intervenida inmediatamente. Debemos destacar que en este centro educativo los estudiantes reciben docencia debajo de una lona y que el día que el clima, las condiciones climáticas, pues no son favorables, los estudiantes tienen que alojarse en un colmado que queda al frente de la escuela para no mojarse. Pero también el nombramiento del personal de apoyo administrativo que a la instalación del actual gobierno fue cancelado en más de un 80% y al día de hoy no ha sido respuesto en su totalidad. Esto ha obligado a que maestros deban descuidar la labor docente para fregar los trastes en los cuales los niños van a ingerir el almuerzo. Pero también deben hacer la labor de portero, de guardián, de mayordomo. En fin, la escuela dominicana y en el caso muy particular en San Francisco de Macorís está abandonada. También el personal docente del cual carecen varios centros educativos en San Francisco de Macorís. Aún teniendo la regional 07, un banco de elegibles de docentes todavía del concurso de oposición docente focalizado 2023. Ahí está la advertencia que en el día de hoy, mediante una rueda de prensa, da a conocer la ADP. Y bueno, sería muy lamentable que aún, bueno, ya pensar, ir pensando en que el próximo semestre podía haberse afectado. Yo creo que hay un tiempo ahora donde ellos podrían tratar de llegar a sostener reuniones con las autoridades educativas y tratar de que cada una de esas problemáticas queden sus sanadas, solucionadas durante este tiempo muerto. Porque, imagínense ustedes, entonces cuando comiencen inmediatamente las protestas, ahora que no hay clases, que esos problemas deben de solucionarse, esos acuerdos, concretizarse. Porque definitivamente, aunque conocemos el valor importante que tienen los maestros, porque ellos son los formadores, pero lamentablemente también se interrumpe el proceso de la enseñanza de nuestros estudiantes resultan afectados. Aquí debe de llegar, sin duda, ese espacio de diálogo, de entendimiento, implementar el método Harvard, ganar, ganar, y bueno, que sea lo más importante para el bienestar de los estudiantes. Gracias.